¡Muy buenas mis demente amigos! Aquí está vuestro amigo Magnes en un nuevo episodio de Robocraft Como recordaréis, en el último episodio intentamos hacer un escorpión que salió un poquito fake Ya me dejaron un comentario de la explicación del fallo que también yo lo descubrí por mi cuenta Pero bueno, poco a poco Ahora en este episodio que he subido, ya soy en T4 He llevado a T4 y he fabricado unos cuantos vehículos que podéis ver Bueno, yo te tengo uno porque borré Y yo te tengo este, como veis Un vehículo muy interesante En plan francotirador, resiste bien Y voy tirando Y también consigo materiales Este tengo sin materiales porque aquí quiero construir Y voy a intentar construir mi primer avión Así que vamos a intentarlo primero Vamos a ver, por lo que yo pensé Habrá que ponerle elevación, así que Habrá que empezar así Poner una altura Porque lo malo que tiene, que hay que hacer así Vamos a ponerlo a esta altura, vale Ahora quitamos todo esto Vale, ahora vamos a ver De largo Con lo que he comprado Uy Vamos a ver Porque he estado reuniendo mucho dinero para comprar las piezas para volar Una gran parte Una gran parte Por lo menos Vamos a ver si logro por lo menos eso Yo creo que si de largo Un poco más Vale, ahora Vamos a ver si logro por lo menos eso Vale Ahora pongo otro más aquí Vale Yo creo que si Ahora a ver Esto sea la zona de la cabina Voy a coger ya al señor de la cabina Y porque si no No podemos volar Vamos a ponerlo aquí Básicamente Y a ver, a ver, a ver Vamos a buscar otra vez esto Vamos a ver La separación Porque habrá que hacer la separación A ver, mejor ¿Dónde está? Aquí está, ¿veis? La ara Ahora a ver Cómo de tal lo monto Vamos a ver Yo creo que Ah, pues yo creo que es así, ¿no? Que se ve un poco La colocación Es que viéndolo así, mira Yo creo que es Así, porque era el primer vez que lo construyo, pero bueno Joder, voy y me equivoco Empiezo muy bien en este episodio, ¿eh? Por lo que yo estoy yendo Bien Vamos a ver, vamos a ver Yo Vamos a ponerlo un poquito Vamos a ponerlo ¿A qué? A lo mejor voy adelanto un poco más, tío Ah, está bien No Ya la voy a traer Ah, yo creo que tienen que estar bien así Si no, como vamos a hacer pruebas A ver, una buena separación ¿A qué? Joder, otra vez se me ha puesto Vale Vale Vale, 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 vale 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 Vale, viéndolo así Vale, ya tenemos esta parte Ahora Vamos a coger ¿Dónde está? Lo que yo busco Esto, los propulsores Tengo estos propulsores Tengo pocos, la verdad Tengo que empezar ya Por lo menos para que vuele Vamos a poner Uno aquí Otro aquí ¿Qué tengo? ¿Cuántos tengo? Bueno Vamos a hacer Si es como estamos probando Construyendo Yo estoy intentándolo así Por un poco de consejos Que recibió Pero bueno A ver, a ver A poner esto así Vale Quedan tres Que esos ya Se me va a ocurrir algo Porque también tengo esto Vamos a ver Vamos a hacer un poquito La parte de la cola A ver Yo estoy probando Si me sale fail Me saldrá fail Es lógico Vale, así Ahora a ver ¿Dónde está? Aquí Vale Bien Ya está Tengo esto Desde aquí Voy a coger ya los propulsores Aquí Aquí también Bueno, estoy muy seguro Vamos a ponerle bastante Ala Yo creo que esto Vale Hay uno que está Ahora está Ahora está Mío Vale Vamos a empezar A avanzar un poquito Con la cabina Porque esta cabina es muy simple Y no quiero que también Me arren Uh Me parece que voy a tener Que adelantarlo Sí Vamos a otra vez Lo siento mucho Si estoy entreteniendo un poco Pero Es lo que yo veo Bueno, espérate A lo mejor puedo hacerlo De otra forma esto A ver Creo que se me está ocurriendo una idea A ver Vamos a hacer la prueba Vamos Preparando esto Vamos a ver Si mi idea sale bien Ale Así Algo así Sí Sí Menos cubos Es bastante Protegido Bien Vale Ahora vamos a ver Ahora se supone Que también tengo que prepararle Algo de armamento Vamos a probar Vamos a poner Parte fundamental Aquí Como estáis viendo Ahora a ver Se supone Vale Estoy haciendo esto No sé si lo estoy haciendo bien La verdad Es que no lo sé Pero yo creo que sí Yo creo que sí Porque también esto sirve de protección Vamos a ver Vale 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 Uh, uh Un poquito de bajón de FPS Es que no sé por qué Vale Ahora ya está Vale Bien 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 Ahora voy a poner aquí también Si está bien Voy a mejorar un poquito más La cabina Donde va a estar el tío No Vale Ahora Vamos a ver Voy a poner el armamento Que quiero ponerle este armamento Los cañones Porque estamos de prueba ¿No? Ah, yo creo Así Mi idea Vale Vale Tengo un cañón más Pero Solo voy a dejar A este Que es más potente La verdad Vale Ya tenemos un avión De T-4 Está bien, eh Se está quedando bastante bien A ver Vamos a probar Tenemos que terminar La construcción Vamos a ver Ahora ponemos esto Y ya vamos a empezar A darle un poquito De forma A ver A ver Estoy pensando bien Que estoy viendo Las piezas que tengo Podría reforzar Un poco más Así Así queda más Más eso Vale Vamos a poner Un poquito más De protección Vamos a esto En plan Aquí Así 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 A ver Y ahora Esto Aquí Esto estaría gracioso Así Aunque al final No Pero bueno Sigamos A ver Vamos a poner Más protección Aquí Yo creo que el peso Está más Yo creo que está Equilibrado Vamos Creo yo Que está bastante Bien equilibrado El peso Es mi opinión Va a ser una cosa La nave Viéndola así Pero Está curioso Está curioso Está curioso Vale Estoy observando bien A lo mejor Hombre Se me ocurrió Una locura También Pero vamos a cerrar esto Bien Queda un poco raro Pero bueno A ver Así La nave Un poco rara Hay que admitirlo Yo también lo admito Yo espero Que esto vuele La verdad Y vamos a hacer Un poquito de locura Primero vamos a ir Vamos a poner El último cañón Que queda aquí Por si tengo Que apuntar A algún Volador o algo Ahora Se supone Que esto Tiene que volar Ahora vamos a ir A la zona de práctica Primero Hace un testeo Y luego nos metemos En una misión Para hacer la prueba Vale A ver Que tal Vale 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 Yo es que la primera vez Que manejo No sé si Puede ser spoiler Dame Volad o vuela Vale Espete Venga Vuela Levanta el vuelo Vale Le está costando Pero lo ha levantado A lo mejor tengo que quitar Más peso de arriba Vale Ya estamos volando Ya estamos Volando A lo mejor tengo que hacer Un poquito más ligero La parte de arriba Pero estamos haciendo El testeo Bien Ahora vamos a hacer Una prueba de tiro Vamos a ver Vale He fallado Vale Ya estoy viendo Como va un poco esto No tengo que soltar Ni el espacio Mira Es complicado Pero más o menos Estoy observando Hay que estar en pleno movimiento Y darle mucho al espacio A ver Ahí Ahí si le he dado No ¿Pero por qué ha caído tanto? Vale Ya está Ya está Puede que va a salir Un poco de fe y la partida Que pruebe Pero bueno Buen tiro Pero no han hecho nada Vale A ver El copiotico ese Vale Vale Ya he hecho el testeo suficiente Ahora volvemos A la base Vamos a quitarle El peso de arriba Vamos a quitarle también El cañón de arriba Vale Vamos a ver Primero quitamos El cañón Quito esto 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 Y esto Lo voy a dejar En plan Así La verdad Lo voy a dejar así Porque por lo menos Lo demás Vuela bien Por lo que yo he estado observando Ahora vamos a hacer La prueba gorda Así que venga Modo batalla Espero no sean muy largas Las batallas Porque últimamente Ahora que ya Del tío 1 He pasado ya al tío 4 Y se nota la diferencia Está cargando Que cargue A ver A ver que tal Si no me he hecho una simple Clash También Espérate Mejor Vamos a echar una Clash Que es más rápido Porque si mueres Mueres La verdad Aquí el testeo Que sería mejor La verdad Es una crisis Ganaré poco material Pero bueno Para el testeo Está bien A ver que tal Va este avioncico Porque la primera vez Ya lo habéis visto Más o menos Lo he manejado Y tengo que mantenerlo Pero bueno Es poco a poco A lo mejor Me reviento un francotirador De eso o algo Igual que yo Cuando cojo mi tanque Que hayáis visto A ver si carga Va Encuentra ahí Una partida Y empezamos Enseguida Buena Aquí hay que encuentre Hemos quedado mal Va Por lo que yo estoy Concibiendo Joder Estas dos se tiran Para una Ahora Vale Vamos a ver A ver Tenemos otro avion Hostia Se vio un mola Tendré que empezar A fabricarme aviones De verdad Bien chulo Te miraré Y aprenderé Si consigo manejar Bien este Coño Coño Venga Pero que pasa Lord En serio Pero si le estoy Dándole Pero ¿Por qué La práctica Así? Hostia Me ha salido Fade Ya van dos Fade De dos Bueno nada Soy un Pucha Me podéis decir No mato Venga vamos Ahora Ahora Venga Levanta el vuelo No No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Hay motores de las motores que no se entienden. Eso tengo que investigarlo porque no es normal. A lo mejor no puedo contar todos motores. Motores, digo, motores. Nada, pues... ¡Ah, soy yo muy fe! Hola. Se me ocurre un día, voy a intentar morar por aquí. Voy a intentar. Me parece que esta la ganamos sin que yo haga nada. Si es que yo lo admito, soy un puto negado con los aviones. Por lo que yo estoy comprobando. Venga, levanta el vuelo, venga. ¡Ahora levanta el vuelo! Pero no todos los motores se encienden, eso tengo que investigarlo. ¡Ahora sí! ¿Pero por qué? ¿Lagazo? ¿En serio? ¡Hostia! ¡Le he dado! ¡Solo te quedo yo vivo! ¡Lol! ¡Se me han derribado! ¡Qué bueno! ¡Solo te quedo yo! Pero no creo que huele. ¡Ah, estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Qué feina! Una cosa no comprobada. Para mí ahora mismo los aviones no son muy fuertes. A menos que aprenda más. O equilibrarlos o buscar algo. Los míos son los tanques como el otro vehículo. ¡Ah, qué mal! Bueno, yo lo dejaré aquí y he ido fabricando más cosas, pero... ¡Vaya tela! En fin, bueno. Yo creo que ya es suficiente por hoy. Este avión que he fabricado está chulo, pero... Tengo fallo y tengo que comprobar que ha pasado. Porque hay motores que ni han encendido y yo qué sé. Pero bueno, ya lo investigaré. En fin, mis amigos, nos vemos en otro episodio de Robocraft. Así que... ¡Adiós! ¡Adiós!